Hoy hablaremos sobre la fiebre del karaoke, ahora seamos francos, admitamos que a todos nos gusta cantar, nos morimos por tomar un micrófono y comenzar a hacer las mismas cosas que hacen los que tienen una voz prodigiosa o una gracia natural, al menos una vez en la vida nos hemos imaginado siendo grandes artistas, que cosa tan maravillosa esta, es que cantando realmente se bota todo lo malo que hay dentro, aunque ojo, a veces se convocan acciones indebidas cuando se recurre a interpretar canciones de desamor, de rabia o egoísmo, se atraen por ahí mismo depresiones, deseos de perderse para siempre y otros malos pensamientos, pero visto como una actividad natural y sana del cuerpo y del alma, todos hemos cantado alguna vez en el carro o en el baño, mientras cocinamos o haciendo cualquier actividad y no hay sensación más agradable que levantarse por la mañana, tomar el micrófono cuando se tiene en casa y cantar, a cantar se ha dicho, lo primero que se hace en el día, y bailar también hay gente que baila desde temprano. Esto que siento por ti no puede ser legal Los carauqueros, ¿quiénes son? La gente que va al karaoke o canta a bares de diferentes edades, desde los jovencitos hasta los mayorcitos, quienes se encasillan más con la música de la actualidad, cada uno con su tema, estilo y época en la cabeza de romance y gusto por la vida. Se cantan en diferentes idiomas, los jóvenes están en la onda actual, música de aquí y ahora, otros se transportan a las melodiosas merengues de los años 80 y los más clásicos se van al principio de siglo y canciones de todos los tiempos. Lo bueno de todo esto es cuando el animador del karaoke dice ¡Bien cantado! ¡Ey aplauso! Así nos creemos estrellas, cantantes profesionales con la más alta popularidad ¡Y se logra el sueño! Incluso si no queremos cantar el karaoke puede ser un gran lugar ideal para pasar el rato mirando lo que otros hacen. Después de todo, es probable que tenga todo lo necesario para una noche de diversión y buena compañía, porque casi nunca se va solo a esos lugares. Entretenimiento en vivo y buena música para vivir el momento o recordar. Esto es tanto para la gente alegre y positiva y extrovertida como para los tímidos, los solitarios, los despechados y hasta los aburridos. O sea, los que no pueden sonreír porque tienen un problema muy grande y no saben cómo lidiar con él. Y la mejor muestra de lo que significa esta diversión es que estos aparatos se venden como agua pues mucha gente ya quiere tenerlos en sus casas para fiestas personales y familiares y sobre todo, para botar el estrés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!